En 1992, la ONU estableció el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad para hacer conciencia sobre la existencia de estos ciudadanos, más de mil millones que hay en el mundo. En Ahome se llevó a cabo un evento artístico y cultural para celebrar a las personas con capacidades diferentes. Lidia Chaides, coordinadora del programa de atención a este sector de la población, destacó que es importante seguir en la lucha por una sociedad incluyente. No es un día en el año, este nada más es para recordarnos que tenemos que seguir en la lucha, que no podemos sentarnos a descansar, nuestros padres, nuestra familia que siempre están tomándonos de la mano para que sigamos adelante. Ahorita nuestro gobierno municipal está también tomándonos de la mano para tener mejoras en nuestra calidad de vida. El gobierno municipal hizo entrega de regalos provenientes de donaciones. Arturo Duarte García, alcalde de Ahome, expresó que las calles que han sido pavimentadas en lo que va de esta administración cuentan con rampas. Con el apoyo de DIF se construyen otras más en la ciudad. Se están construyendo gracias al apoyo del sistema DIF Sinaloa y con un recurso también del sistema DIF Nacional, 300 rampas alrededor de la ciudad de Los Mochis y de algunas comunidades para que todas las personas puedan tener acceso como el día de hoy tuvimos acceso aquí a este presidio. Dentro del presupuesto que cada año nos autorizan los regidores, quiero decirles que apoyamos a cinco instituciones que atienden precisamente a las personas con discapacidad o con capacidades diferentes por casi 300 mil pesos. El presidente municipal anunció que contarán con un presupuesto de cuatro millones de pesos que destinará el gobierno federal al municipio para asociaciones civiles, entre ellas unas que apoyan a personas con capacidades diferentes. Karin Teacota, Vega Noticias.